Buenas noches a todos, gracias por venir aquí nuevamente, como más o menos los veo por las caras, son generalmente los que me acompañan año a año, o sea que casi prácticamente deben de conocer lo que digo y pienso de memoria, lo único que claro, que lo que digo cambia también con lo que cambia el Medio Oriente, ya decía el ex Ministro de Defensa, el Ministro de Naciones Exteriores israelí, decía solamente los burros no cambian de opinión, al respecto que quiere decir cambiar de opinión, no hay que cambiar de opinión, pero las cosas van evolucionando y uno analiza los cambios que se vienen dando de acuerdo a esos, que digo obviamente que mezcla parte de los que viene pensando sobre procesos desde hace tiempo, a veces se confirman, a veces no se confirman y evidentemente uno tiene que ser respetuoso con su realidad, uno tiene que ser respetuoso también con lo que uno cree, con su ideología, con sus concepciones de bien y mal, pero tiene que saber también cómo se adapta lo que uno piensa con las realidades, o mejor dicho ver si las realidades van cambiando, de qué forma uno se adapta a todo eso. Generalmente las conferencias que vamos a dar públicamente tienen que ver con los elementos claros que se están dando en el Medio Oriente de hoy, es decir, esta conferencia que tiene los desafíos de Israel ante un Medio Oriente cambiante, uno de los elementos del Medio Oriente cambiante es la conferencia que vamos a dar posteriormente que es la crisis en Siria, eso tiene que ver específicamente con el Medio Oriente cambiante. Ahora, el Medio Oriente cambiante lo vamos a ver desde la perspectiva hoy de Israel, después desde la perspectiva Siria que tiene que ver también con Israel pero también con la región y con el mundo general, con el mundo general, por supuesto. Si uno piensa que lo que está pasando en Siria tiene que ver con Siria, bueno, tiene que ver con Siria pero tiene que ver con el mundo, el mundo se está prácticamente desgarrando con la cuestión Siria porque les toca a cada uno de los países europeos muy de cerca y obviamente que todo eso tiene que ver con una nueva visión que se tiene que tener sobre el Medio Oriente. Entonces estas dos conferencias van unidas a eso. Otra de las conferencias que tiene que ver con el antisemitismo y la islamofobia va unida a todo esto pero de una perspectiva, más bien la perspectiva del lado de ustedes. ¿Qué quiere decir del lado de ustedes? Del lado de la Golá, del lado de la diáspora, de la perspectiva del judaísmo. Una palabra, la pregunta es si yo como judío o ustedes como judíos en la diáspora tienen el mismo pensamiento que Israel como judío en Israel y cómo ven desde esa perspectiva obviamente lo que está sucediendo muy claramente también en Latinoamérica pero muy claramente en Europa que es el antisemitismo algo conocido en Europa. Si hablamos de antisemitismo y Europa no son palabras que van muy separadas una de la otra. Y a su vez con lo que se llama la islamofobia tanto en Europa como en Estados Unidos. Entonces la perspectiva de ustedes, digamos como judíos en la diáspora muchos de ustedes o muchos de sus padres que fueron refugiados, que llegaron también todas esas preguntas de qué clase de refugiados llegaron, cómo se comparan con los refugiados que hay hoy en día si el tratamiento del judío es similar o hay una discriminación o hubo una discriminación contra el judío si esa misma discriminación se está dando con, digamos, gente musulmana que puede ser normal no todos los musulmanes son criminales, entonces uno va a decir, bueno, pero hay una discriminación en contra de ellos sí o no, cómo nos relacionamos nosotros ante eso. Todas esas preguntas van a ser parte de esa tercera conferencia y hay una cuarta que yo no me acuerdo pero que está más o menos relacionada con lo mismo. Puede ser, o si no es eso, será definitivamente con el problema, uno de los problemas que aparentaba ser un problema central que era el problema de Israel con los palestinos, en fin, etcétera, etcétera que siempre está candente pero que hoy está un poco relegado, si lo queremos llamar así por los acontecimientos que fueron surgiendo. Eso es exactamente el Nuevo Medio Oriente, ¿no? Entonces, los desafíos, vamos a ponerlo en la parte de hoy. Uno, la primera pregunta que se hace, y con justa razón, que nos hacemos todos fuera del pensamiento meramente humano que podemos decir simplemente, bueno, si hay un Medio Oriente que se está destructurando, si vemos un Medio Oriente en donde están habiendo miles de muertos en Siria e Irak, aproximadamente en Siria, más de 250.000 muertos en actos de violencia en los últimos 5 años, es una cifra que puede llevarse a denominar genocidio, en donde los perpetradores vienen de todos los campos, tanto el régimen sirio, el régimen de Bashir al-Assad, por un lado, pero también los diversos grupos que están luchando en contra de Assad, cada uno en su marco han contribuido a la cantidad de muertos que se van sumando, la gran cantidad de refugiados desde el punto de vista político, lo que estamos viendo es la destructuración de Siria, la destructuración de Irak. En definitiva, lo que ustedes saben, conocen, los que más o menos tienen el mínimo conocimiento de historia, saben que el rompimiento de los pactos de Sanz-Picot, o sea, cuando nosotros mencionamos Sanz-Picot, simplemente mencionamos cómo se crearon los estados del Medio Oriente, los estados, los estados del Medio Oriente, claro, seguro después de la Primera Guerra Mundial, el repartimiento entre Francia e Inglaterra, la división de los estados, son productos del colonialismo, los estados son productos del colonialismo, que eso es cualquiera persona que se adentró un poquito en la historia del Medio Oriente sin entrar en demasiadas complicaciones, pudo saber, o puede entender cómo se fueron creando esos estados, cómo esos estados, en definitiva, en momentos determinados, respondieron o trataron de crear lo que se llama un nacionalismo, nacionalismo al estilo europeo, a veces sostenidos por regímenes autoritarios, a veces sostenidos por un rey, a veces sostenidos por lo que sea, pero básicamente pretendían ser los países más avanzados en ese concepto de nacionalismo, como en Irak y Siria, dirigidos por un partido, el BASE, que era un partido único, hasta se podría llamar nacionalsocialista, que tenía un concepto bastante secular de la política, secular, no secular, y que estaban de alguna forma u otra unidas al principio tercermundista, etcétera, etcétera. Todos esos regímenes y todas esas divisiones fronterizas que unían a diversas tribus, que unían a una religión islámica, pero musulmana, pero que estaba dividida entre shiítas y sunitas, hoy en día se quebrajó totalmente, se rompió, el Estado-nación en Siria ya no existe, el Estado-nación en Siria no existe, el Estado-nación en Irak prácticamente no existe. Si nosotros nos acordábamos, con un poco de tiempo nos acordábamos de que el dictador que había en Irak, que se llamaba Saddam Hussein, era un dictador muy criminal, uno de los peores dictadores en términos de autoritarismo y de criminalidad que existía, y que él mismo mencionaba, y lo mencionaba con claridad, de que sí, yo podía ser criminal, pero ustedes no entienden lo que se viene después, el momento que yo no esté. Es decir, como diciendo, él entendía lo que, en el país que tenía que reinar, o sea, él venía diciendo algo que muchísimos otros dictadores en el Medio Oriente lo decían, y que era que las alternativas en el Medio Oriente no eran entre autoritarismo y democracia, sino que iban a ser autoritarismo, por un lado, y si no había autoritarismo, lo que iba a haber era una o anarquía, o un fundamentalismo islámico, o luchas sangrientas entre diversas tribus, y eso es exactamente lo que está pasando, y en eso se agrega el nacimiento de este grupo criminal terrorista que es Daesh, o ISIS, el Estado Islámico, que es una derivación también de lo que antes era, o sigue siendo Al-Qaeda. No es lo mismo, pero si nosotros agarramos a Al-Qaeda por un lado y el ISIS por otro, hay como una distribución de funciones. Al-Qaeda es un movimiento que es terrorista al sentido, digamos, de unidades terroristas que van, cometen el acto de terrorismo y desaparecen. En cambio, el ISIS o el Daesh es un movimiento terrorista que conquista terreno, que tiene una idea muy clara de lo que es conquistar terreno y quiere recuperar o reestructurar el viejo califato. Eso es toda una ideología, el viejo califato. El viejo califato que murió en la Primera Guerra Mundial, el Imperio Otomano. Entonces, es una forma de decir, señores, el Islam tiene también su forma de gobierno, tiene su forma de controlar población, que es diferente al Occidente, y nosotros lo vamos a reestructurar en esta zona. El sentido de eso quiere decir conquistar terreno, poseer terreno, crear un sistema de gobierno o intentar crear un sistema de gobierno y confrontarse contra todos los infieles y los que lo vengan a obstruir. En ese sentido, la principal lucha de Daesh no es directamente ni contra Israel ni contra la... Sí, contra el Occidente sí, pero está superditado. El principal enemigo son los shiítas. O sea, lo que nosotros estamos viendo ahora en estos momentos en el Medio Oriente y fuera del Medio Oriente inclusive, es una lucha encarnizada de musulmanes contra musulmanes. Es una guerra civil de musulmanes contra musulmanes. Es decir, los derivados contra Occidente van incluidos, pero lo fundamental, los shiítas, para ponerlo de otra forma, quieren detener al poder sunita, los sunitas quieren detener al poder de los shiítas. La confrontación mundial, si lo quieren llamar así, no es Rusia-Estados Unidos, sino Arabia Saudita en contra de Irán. Esa es la situación, por la hegemonía dentro de la zona. Y entonces ustedes se preguntan, Israel, ¿qué hacen en este asunto? Esa es una pregunta. La segunda pregunta es, bueno, pero están también matando en el Occidente. No es una cuestión de que... No, sí, también están matando en Occidente. O sea, ¿quiénes son estos que matan en el Occidente? Los que hicieron la cuestión, los que hicieron. O el que hizo la cuestión está en Orlando, o los atentados en París, y en fin, etc. Tiene todo un alcance que va más allá de la región. Pero desde el punto de vista de la región, desde el punto de vista claro de la región, esta gente, o por lo menos la gente de Daesh, que prácticamente destructuró el mapa de Siria e Irak, tienen un solo cometido. La creación, o perdón, un cometido principal. La creación de un califato, que uno se pregunta cómo lo van a hacer, pero no hay indicios de qué es lo que están haciendo. Nosotros lo tenemos en la ciudad de Arraka, por ejemplo, o en la ciudad, en cierta forma, de Alepo, o algunas ciudades linderas, en Siria. La creación de un califato, quitar de camino a los shiítas. El principal enemigo de ellos es Irán y sus secuaces, digamos, si lo quieren llamar así, Hezbala, el movimiento shiíta del Líbano, que es también un enemigo de Israel. Y entonces ustedes se preguntarán, y con respecto a Israel, ¿de Israel qué piensan? Bueno, no piensan, Israel no está, digo, obviamente que es el próximo enemigo, pero que no es el principal enemigo de hoy, no es el asunto, no es lo que les importa a ellos hoy. Hasta tal punto es eso que hay muchas teorías de conspiración que andan dando vueltas por ahí, que generalmente las mueven a algunos antisemitas en Europa, pero no del todo antisemitas, algunos que no son antisemitas, pero hay como un ambiente así como diciendo, ¿y cómo es esto de que Israel no hace nada en contra de Daesh? Israel hace muy poco en contra de Daesh, prácticamente no se mete en el asunto ese de Daesh. Israel, los que son, digamos, grupos anexos a Daesh, como llamate el Nusra, que están en la zona de Siria, cerca del Ramatagolán, son prácticamente, no quiero decir que no molestados, pero hay como una especie de arreglo tácito, donde Israel inclusive en varios momentos les hizo llegar mensajes como no tocar a las poblaciones drusas en la zona siria, y eso ha pedido de los drusos de Israel, que le hicieron salir a Israel directamente, a ver, exigiles a estos que no toquen a los drusos, que son mis hermanos. Claro, que uno se pregunte, bueno, ¿cómo puede llegar esa comunicación de Israel a estos para que no toquen a los drusos, porque estos son hermanos de aquellos? Y había otras indicaciones más en donde Israel en muchos momentos se preguntaban cómo sucedía eso de que heridos de batalla del Nusra eran atendidos en hospitales del norte de Israel y eran apedreados por los drusos israelíes, eran apedreadas, las ambulancias eran apedreadas. Había como un asunto así como, pero dejando todas las teorías de conspiración de lado, no importa conspiración o no conspiración, era muy claro que el choque con ellos es un choque para después. El verdadero choque hoy en día, o sea, lo que a Israel, digamos, del punto de vista estratégico, lo que le interesa más es Hezbollah, Irán y Siria. Ergo, si el régimen sirio está en decadencia y está en decadencia, Israel hace una vez y le viene bien. Bueno, si Hezbollah da indicaciones de que no puede responder con claridad a esa lucha que ellos tienen contra Daesh, es decir, vamos a entender quiénes son los que están luchando cara a cara contra Daesh en estos momentos. Son Hezbollah, por un lado, y la milicia kurda, ¿no? La milicia kurda que es la que, digamos, es lo que se llama boots on the ground, cuando uno dice, a ver, a ver, ¿cómo combatimos a esto? ¿Cómo se combate? Bueno, con bombardeo, sí, con bombardeo está claro, pero alguien tiene que ir a poner, alguien tiene que ir a meter la fuerza terrestre. Bueno, la fuerza terrestre fundamentalmente son los kurdos y la pregunta es entonces, ¿por qué no se termina este asunto? Bueno, esos son ya los intereses internacionales que esos intereses nos permiten quizás entender o entender un poco de por qué Daesh no se termina, es decir, ¿por qué Daesh no se termina? Es decir, en definitiva, Daesh no se termina porque entra dentro de un trazado de intereses internacionales en donde no conviene que termine. Ahora, ustedes saben que Daesh es un movimiento criminal, o sea, de lo peor que puede existir, ¿no? y que también hace actos de terror en Europa y en los Estados Unidos. Entonces, nuevamente, la pregunta que se hacen ustedes, bueno, pero después de un acto así como el que hizo en Orlando, ¿cómo es que no le acaban a esta gente? Al final de cuentas, ¿cómo pueden una, en definitiva, 20.000, 30.000 que estén atrincherados en Raca, no pueden, digo, aguantar si Estados Unidos o Europa o lo que sea, deciden de que eso se termina mañana? Se termina mañana. Acá no hay, digo, cualquier persona que razona con un poco de criterio sabe que si el Occidente quiere terminar eso, se termina. La pregunta es por qué no quieren que se termine y ahí está el asunto de lo que vamos enseguidamente a hablar. Pero básicamente, la reestructuración del Medio Oriente, la reestructuración del Medio Oriente, le hace, crea una ecuación estratégica para Israel que es, en definitiva, bastante beneficiosa. Es bastante beneficiosa. Algunos dirán que, no, que generalmente era mejor tratar con un régimen en Sirio que era tratar sin tratar. Es decir, ¿qué quiere decir tratar sin tratar? Es decir, mantener un régimen en Sirio que controle la zona, que más o menos teníamos una frontera de la Ramatagolan más o menos tranquila. Sí, era tranquila, pero no era tranquilidad con respecto al Líbano. Y después con el asunto del pacto Estados Unidos-Irán, o del mundo occidental con Irán, en donde se puede percibir la situación de que Irán se está acomodando o reacomodando con el mundo occidental, ese es el punto que estratégicamente Israel lo ve con mayor programatización. Entonces, el momento de la radicalidad, el asunto empieza así. Para Israel, como decimos, el problema central sigue siendo Irán, el poder atómico. Hezbalá, que es un movimiento terrorista que tiene un poder de acción sumamente potente. Hay que reconocer que Hezbalá tiene apuntadas, Israel, más de 20.000 misiles con dirección a Tel Aviv. Es decir, que si uno puede decir qué movimiento, o qué país, o qué organismo puede llegar a crear una situación de peligro Israel, es Hezbalá. Es decir, a mí no me cabe duda de que Israel puede doblegar a Hezbalá, si quiere doblegar a Hezbalá, pero el precio que tiene que pagar es un precio que tiene que ser respetado. Israel puede tener todo el mecanismo que tiene para bloquear en forma eficiente una gran cantidad de misiles que puedan caer sobre su territorio, pero evidentemente si pueden tirar 20.000 misiles, algo va a caer sobre Tel Aviv, y eso no es nada simpático. Entonces, eso Israel lo considera como un factor estratégico de sumo peligro. Irán, por supuesto, porque Irán es un país que funciona, es un país que funciona, no es un rogue state, ¿no? ¿Tiene patrocina el terrorismo? Sí, patrocina el terrorismo, pero funciona, tiene un funcionamiento. Es un país ordenado, es un país que tiene su industria, es un país que ahora les abrieron los caminos, por la política americana, les abrieron el camino de vuelta hacia el mundo occidental, que era lo que estaba buscando, y es un país que, como todos ustedes saben, está en posesión o quiere o intenta, o está en un proceso que muchos dicen que no va a ser detenido a pesar de que el compromiso es que lo tengan del poder atómico. Es decir, que eso Israel lo ve como un problema estratégico inmediato. Es decir, que Irán tenga acceso al poder atómico es un problema central. Que Israel vea que, a pesar de que, digamos, el poder atómico de Irán sea detenido, pero que Irán sea aceptado en la comunidad de naciones, eso es algo que Israel lo ve de muy mal grado. Es decir, si Irán pasa de ser lo que era ayer, un país despreciado por la comunidad internacional, era mejor para Israel esa situación, que la situación en la cual Estados Unidos le pretende vender a Israel el asunto de que Irán, controlado por la comunidad internacional y controlado por los Estados Unidos, es de beneficio para todos. Es decir, la posición, en ese sentido, la posición americana, la posición de Obama, era una posición de la cual convenía hablar con los enemigos o tratar de alguna forma u otra calmar el mundo en vez de radicalizarlo. La posición de Israel era que contra esta gente no había ningún apaciguamiento posible. Es decir, Irán oscilan entre un islamismo radical y un antisemitismo virulento y que esa situación no podía ser mejorada. Que lo único que podía pasar era que los nuevos dirigentes de Irán muy inteligentemente den una cara mucho más amena y mucho más potable hacia el mundo a fin de lograr los medios que necesitan para ultimar o para tratar de llevar a cabo sus planes virulentos en contra de Israel y evidentemente en contra del mundo sunita. A todo eso, los nuevos cambios del Medio Oriente, obviamente, que tienen que ver también con eso. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Que al ser Estados Unidos un país que le abrió nuevamente las puertas a Irán y lo que quiso decir Estados Unidos, en definitiva, esta administración americana, fueron dos cosas. Por un lado, en el confrontamiento sunita-shiita, nosotros apostamos las fichas ahora al mundo shiita y no al sunita. ¿Qué pasó con el mundo sunita? Bueno, con el mundo sunita nosotros quedamos un poco trastocados porque cuando nosotros hablamos del mundo sunita nosotros hablamos fundamentalmente de Arabia Saudita, que fue el socio predilecto de los Estados Unidos en el Medio Oriente junto con Israel. Pero que en estos momentos ese socio predilecto de los Estados Unidos de Arabia Saudita le falló, falló en varios elementos. Uno de los elementos es el terrorismo islámico. Uno puede decir muy bien los shiitas de Irán han financiado el terrorismo, pero los que han financiado más al terrorismo, los que lo han creado ideológicamente de todo punto de vista, han sido los de Arabia Saudita a través del wahabismo, que es una doctrina islamista radical, es decir, volver a las fuentes del islam en su base, que no tiene necesariamente que ver con terrorismo, pero que todos los terroristas surgieron de ahí, de ahí surgió el Qaeda y de ahí surgió también Daesh. Es decir, de esa versión más radical, más ortodoxa del islamismo que fue promovida por Arabia Saudita, es como decir, bueno, lo que hacían los Arabias Sauditas es pagar muchísimas madrasas en el mundo para que los musulmanes de ahí estudian y estudien el islamismo más radical. Si uno le preguntaba a los sauditas, pero ustedes quieren hacer estos terroristas, los sauditas van a decir, no, de ninguna forma, esto es una cuestión de religión, es como decir, mandar, qué sé yo, a religiosos que hablen de, yo qué sé, de Cristo, de lo que sea, pero en términos de paz, en fin, etcétera, etcétera, pero de una forma muy ortodoxa. La relación entre eso y el terrorismo, claro, los Arabias Sauditas podían decir, bueno, no hay ninguna relación, pero lo que pasa es que es un islamismo muy radical que inmediatamente se transformó en terrorismo y degeneró en el terrorismo que está de alguna forma u otra golpeando a Estados Unidos como Arabia Saudita. Es decir, Arabia Saudita creó el monstruo que se les vino encima. Ahora, a todo eso, el problema de Arabia Saudita puede decir, bueno, señores, sí, está muy bien, yo creo un monstruo, lo tengo que controlar, en fin, etcétera, etcétera, pero mantengo muy buenas relaciones con Occidente, mantengo muy buenas relaciones con los Estados Unidos y ahora lo que les hizo Obama fue, de una forma u otra, decirle, bueno, pero mi apuesta en estos momentos va hacia Irán. No olvidemos nuevamente que el gran choque acá, el gran choque es Irán contra Arabia Saudita, o es shiitas contra sunitas, punto. Y lo que hace Estados Unidos también, un acto también de prácticamente de negligencia política de primerísima línea, fue la destructuración de Irak, eso lo hicieron con la invasión a Irak. Pero no solamente hicieron, como se dice, lluvia sobre mojado, no solamente tiraron a Saddam Hussein, sino que destruyeron a su ejército, lo destructuraron y destructuraron también al partido. Entonces, ¿ahora qué pasa? Irak era un país dividido y sigue siendo dividido entre shiitas y sunitas. Ahora, le entregaron el país a los shiitas, se lo entregaron prácticamente, y los sunitas, un asunto que lo puede entender cualquier hijo de vecino, quedaron desocupados. La gente del ejército de Irakí, que eran sunitas, quedó desocupado. El partido quedaron desocupados. Esa gente que queda desocupada, queda con mucha rabia. Y aparte, queda con rabia también de los nuevos directores del país, que se empecinaron a hacer una dirección del país muy sectorial. Claro que Estados Unidos pensaba en ese momento, decía, bueno, el país nuevamente dirigido por los shiitas, lo vamos a tratar de democratizar, en fin, etcétera, etcétera. Y una forma de democratizarlo era como diciendo, bueno, hagan una forma de gobierno, de cooperación mutua. Pero estos no querían ninguna cooperación con los sunitas. Estos querían doblegar a los sunitas, de la misma forma que Saddam Hussein, que era sunita antes, le ponía la bota arriba de los shiitas. De eso se trataba. Claro, no hay en Irak un sentimiento nacional que supere el shiita y el sunita. Cuando cae lo poco que había de nacional, cada uno se vuelca a su campo y ahí se hacen políticas de criminalización uno contra otro. Entonces, hoy en día es eso, es un país dirigido por sunitas, por shiitas, en donde los restos de los sunitas son los que están en Dash. Por eso si ustedes me preguntan, ¿por qué Dash no se va a acabar? Y no se va a acabar porque los sunitas lo sustentan. Y para un sunita normal puede ser una persona que no quiere crímenes ni quiere nada, pero por un lado tiene a los shiitas que lo aplastan y por el otro lado tiene un grupo de criminales que son de su familia. Entonces, claro, él no quiere a los criminales de su familia, pero tampoco quiere que los otros le pisoteen la cabeza. Entonces, indirectamente así, por abajo de la mesa, de alguna forma u otra, de alguna forma lo sustenta. Y los generales, los ex-generales de Saddam Hussein son los generales que están en el... Por eso es que Dash funciona como organismo. No es que uno ve en el grupo de Dash y piensa que ve, porque colecciona chicos de Europa que vienen ahí a contribuir y piensan que esos son los cuatro terroristas que andan dando vuelta en Europa. No es el caso. Dash lo que tiene es gente que sabe de ejército, que sabe de movilizar, que sabe gente que son los ex-generales del ejército iraquí, que sabe manejar armas. Hay toda una organización. Es por eso que están ahí. Es por eso que están ahí. Es por eso que son difíciles de doblegar. Y que si son doblegados, que es difícil, pero es probable, es potable, eso no se acaba, porque aparecen y brotan por otros lados, porque son sunitas. Los sunitas, en definitiva, repito, no es que todos sean a favor de Dash, pero en la confrontación con los shiitas, si ven que van perdiendo el partido con los shiitas, apoyan a esto, si se acabó, en eso está. Entonces nosotros vemos acá, como dicen los grandes desafíos de Israel, nosotros vemos una reconfiguración del Medio Oriente que es sumamente interesante y que tiene que ver con el mundo en general también. Por un lado, Israel se encuentra con su socio central, Estados Unidos, que le da la espalda. Obama le da la espalda a Israel, en definitiva, de una forma u otra. Y todavía, como se dice, como se dice, todavía no vimos todo. Todavía no vimos todo, está en un periodo de tiempo que hay que ver qué es lo que va a pasar, que es el periodo, el fin de las elecciones de los Estados Unidos, al momento que Obama deja su mandato. Ahí lo que está en juego, y todo el mundo más o menos lo entiende, va entre ojos, es el asunto del veto americano en las Naciones Unidas, y eso me animo a decir que va a ser en relación a un punto que va a llegar tarde o temprano, se está preparando, parte de la iniciativa francesa, parte de otras iniciativas, que es la declaración de las colonizaciones como ilegal. Con eso, si Obama deja ese punto y le quita el veto a Israel en ese punto, ya que eso es un golpe muy duro a la estrategia, por lo menos, del gobierno de Israel actual. No sé si hay un cambio de gobierno, puede ser diferente, pero digamos que desde ese punto de vista, eso es lo que se está entre manos, no es seguro, pero ahí anda. ¿Por qué no antes? ¿Por qué no lo hace ahora? Y bueno, no lo hace ahora porque tiene que ayudar a la Hillary, tiene que ayudar a Hillary Clinton, y eso es un golpe de, si a ponerse en contra ahora al judaísmo americano no es lo que le conviene a Obama. Después de las elecciones, apenas terminaron el momento de las elecciones, ahí se verá la hora de la verdad, quedan como tres, cuatro meses, ahí en esos tres meses es donde se verá. Por eso digo, pero hasta este momento la indicación de Obama fue una indicación también de Israel de que, bueno, obviamente que no está en línea con el gobierno de Israel, absolutamente, le ha complicado al gobierno de Israel en muchos aspectos y al contrario, digamos que ya en lo personal no hay mucho lo que agregar, son dos personajes, Netanyahu y Obama, que se odian en forma fehaciente, dura, sin miramientos, no hay acá ningún, ya no hay necesidad de ocultar. Uno puede decir, bueno, los odios personales no tienen que ver con las estrategias políticas de ambos países, es cierto, hay cosas que son más importantes que los intereses, con los intereses o que las tendencias personales, pero básicamente la tendencia americana, equivocada no, fue una tendencia en la cual, como ya dijimos anteriormente, cambió el virus estratégico de los Estados Unidos hacia la región, como ya le decíamos, anteriormente era Arabia Saudita y los países del Golfo Pérsico e Israel y pasó a ser Irán y a Israel obviamente no lo deja, no lo deja, sigue siendo un asset, pero para Israel tener que compartir la hegemonía de alguna forma u otra con Irán es un golpe bajo, es un golpe bajo que lo van agregando de la forma que lo puede navegar, pero la nueva configuración del Medio Oriente le ha dado a Israel un nuevo marco que no se esperaba, que es que los países árabes están con Israel en estos momentos, vamos a hablarlo claramente, Arabia Saudita en estos momentos Israel es tanto o más importante que los Estados Unidos, para todos los jefes del Golfo Pérsico, Israel, no le digo, no lo abrazan formalmente, pero, me deja, me deja, me deja, no me ayude, déjenme que yo sigo, lo abrazan de alguna forma u otra, es decir, lo que le están diciendo los países del Golfo Pérsico a Israel es, por favor, atacá a Irán, en definitiva, te necesitamos, Arabia Saudita, los países del Golfo Pérsico, Jordania, Egipto, en este momento nosotros tenemos una relación con Egipto que nunca fue mejor en la historia de estos dos países, el Sisi, es este, amigo, a tal punto que intervino en la política interna de Israel para bien, como diciéndole, por favor, hagan un gobierno de unidad nacional, únanse, únanse, únanse todos ustedes que tenemos que estar juntos acá, ¿no? Seguro, estaba en una situación en la cual declaraciones que hizo que conmocionaron para bien a todo el mapa político israelí, desde el primer ministro hasta la oposición, perdón, a todo el mundo, eran declaraciones que no se habían oído de ningún líder árabe, ni siquiera de Anwar al-Sadat, una situación ya prácticamente como de decir que estamos juntos en el mismo juego, el teléfono rojo, digamos, de comunicación entre Egipto e Israel en estos momentos es un teléfono abierto, hacen estrategia en conjunto, es decir, en estos momentos Israel está en una posición prácticamente inmejorable con los dos países del Medio Oriente, no quiere decir cuidado con esto que los países del Medio Oriente abandonaron totalmente la causa palestina, pero están siendo mucho más flexibles con la causa palestina que la que está teniendo Occidente, a tal punto, fíjense ustedes, de que Israel prefiere lo que nunca había sucedido, iniciativas que vengan desde el mundo árabe hacia el asunto palestino que iniciativas que vengan desde Europa, es decir, lo que nosotros vimos ahora es que la conferencia internacional que organiza Francia, Israel la ve como una trampa, Israel ve la iniciativa francesa como un problema, puede ser que la iniciativa francesa no sea tan diferente a la iniciativa saudita, la iniciativa saudita tiene también sus bemoles que Israel no lo puede aceptar, pero Israel ya se siente cada vez más compenetrada y abrazada y entendida con el nuevo Medio Oriente y cuidado, es sunita, es sunita, es el Medio Oriente sunita, que con los países de Europa Occidental e inclusive con este gobierno de los Estados Unidos, o sea que en el nuevo marco regional la posición de Israel hoy en día está hasta día yo inmejorable, entonces decimos con quienes tenemos problemas, porque dentro de todo vamos a ponerlo, bueno, sí, con los palestinos todavía tenemos problemas, pero los palestinos mismos que están en estos momentos digamos en la situación no inmejorable, probablemente de la peor situación que pueden tener quieren sacarle, si lo queremos llamar así, quieren sacarle petróleo a la piedra en estos momentos, Abbas quiere sacarle petróleo a la piedra a través de las Naciones Unidas y a través del mundo occidental, otra no le queda, pero ante eso Israel está en una posición bastante inmejorable con los países con los países árabes, que le dicen fundamentalmente tratar de resolver el problema palestino para estar bien, o sea, para que nosotros te podamos seguir ayudando, es decir, ¿por qué estamos todos en conjunto? obviamente porque nosotros debemos a vos, Nataniao, digamos, a vos Nataniao como la fuerza única importante en el mundo de confrontación con Irán, nuevamente, Irán es el enemigo mortal del mundo sunita, y Nataniao que apostó a declarar a Irán, digamos, el nuevo Hitler, no importa por lo que es, pero bueno, entonces, obviamente, que Nataniao está del lado del mundo sunita en forma total, y como el mundo occidental se ha manifestado incomprensible con el mundo sunita en su apoyo, o apoyo, o por lo menos por abajo de la mesa, o como sea, no tanto por abajo de la mesa, bien por arriba de la mesa, porque el pacto con Irán es bien sobre la mesa, al darle apoyo, o entrada al mundo shiita, se está el mundo occidental jugando en contra del mundo sunita, que es exactamente lo que habíamos manifestado anteriormente cuando dijimos de que Estados Unidos de esa forma u otra había volcado las fuerzas de intereses de Arabia Saudita hacia Irán. Ergo, se está dando una nueva configuración en el Medio Oriente en donde Israel pasa a ser una pieza fundamental no de la base occidental en el Medio Oriente sino de una base defensora o por lo menos así se concibe defensora del mundo sunita en contra del mundo shiita. Ahora también los palestinos son sunitas y también Daesh son sunitas ahí está todo el asunto. Ahora fíjense ustedes ante esta situación ante esta situación que yo considero que básicamente desde el punto de vista táctico estratégico en el momento actual Israel la vive muy digamos muy claramente y con mucha eficacia la situación de Israel es sencillamente inmejorable entonces la pregunta que uno se dice bueno entonces ¿dónde está la complicación? Porque complicaciones hay bueno la complicación paradójicamente viene más del mundo occidental que del mundo del Medio Oriente sencillamente ¿dónde está el problema de Israel? ¿dónde está dirigido el problema de Israel? El problema de Israel está en todos estos movimientos por el boicot estos movimientos por el boicot que vienen de Occidente que son dirigidos en la gran mayoría de los casos por judíos los judíos americanos eso es que la acción que están haciendo en la opinión pública para volcar todavía no se ha volcado pero el poder de Occidente en contra Israel ¿por qué digo que todavía no se ha volcado? porque de cualquier forma mantenemos relaciones perfectas con la gran mayoría de los países de Europa hay problemas Israel tiene problemas con la Unión Europea en su conjunto y con las sociedades o ciertos sectores de la sociedad europea pero con los países obviamente que le cayó muy mal a Israel la iniciativa francesa pero con Francia mantiene una relación perfecta los franceses tratan de vender el asunto como que es por el beneficio de Israel que están haciendo lo que hacen etcétera pero básicamente los bemoles que le tocan a Israel ahora vienen exactamente desde el parte del mundo occidental y de una administración americana que es como ya dijimos anteriormente decididamente hostil pero el Medio Oriente está como que se dice hecho a la medida ahora en estos momentos nadie quiere forzar a Israel absolutamente a nada en estos momentos Israel y Egipto maniobran todo y controlan la situación de Gaza a la perfección los túneles son controlados que vienen para este lado los controla perfectamente Israel y del otro lado los controla Egipto los dos se pasan información los dos tienen controlado los dos y los dos tienen digamos atrapados al jamás de cabo a rabo el jamás tiene en estos momentos muchísimos más problemas con Egipto que es lo que tiene con Israel es decir jamás tienen en estos momentos que ir a a pedirle por favor a Egipto que los dejen vivir no se olviden de que jamás es de los hermanos musulmanes y no se olviden de que el Sisi no combatió a los hermanos musulmanes no es que los doblegó al estilo Pinochet si nosotros queremos entender al Sisi en Egipto es el mismo Pinochet de América Latina así de sencillo agarró a los hermanos musulmanes que habían ganado las elecciones y los metió presos a todos a los que no mató están doblegados totalmente ahora jamás es una rama de los hermanos musulmanes que no necesariamente apoyó a los actos de terror de los hermanos musulmanes en Egipto pero que definitivamente cualquier acto de terror que surge en Egipto a través de hermanos musulmanes o cualquier acto de terror que suceda en Egipto es inmediatamente acusado por el Sisi como acto de terror de los hermanos musulmanes es inmediatamente relacionado con jamás que tienen que ponerse de rodillas y plegar por perdón de que no hice esto y no hice lo otro es decir hoy en día hasta jamás se refugia en Israel pedirle por favor a Israel que los ayude en el caso con Egipto llega a esos grados y el Sisi le trató de explicar a Obama lo que Obama no entendía pero ¿de qué democracia está hablando? usted no entiende ¿de qué democracia está hablando? usted piensa en democracia usted es un americano de una universidad allí habla de democracia de democratización pero en Medio Oriente usted no entiende que esas cuestiones de la democracia no existen no existe eso acá yo tengo que salvar al Estado de Egipto tengo que ponerlo de pie para ponerlo de pie no puedo dejar a estos religiosos hermanos musulmanes que me transformen esto en un en un país fundamentalista y si no fíjense lo que están haciendo los turcos fíjense en Arduán que también en esos confiaban claro al principio Arduán era dentro de todo un régimen bastante era musulmán pero liberal pero que de a poco va conquistando parcelas de poder en una forma tal que ya se puede denominar a Turquía como un país autoritario islámico mucho menos radical que Irán pero que va en camino a ser un país islámico total es decir cuidado con esto usted va a Turquía y está todavía perfecto tiene los párrafos y las zonas seculares en fin etcétera es un país muy moderno muy potente pero que también quedó aislado en la parte del conflicto con Siria ahí quedó aislado también porque se metió con otro de los elementos que no tenía que haberse metido con los rusos al complicarse Arduán con Rusia también Arduán terminó pidiendo de rodillas a Israel volver a las relaciones que tenían antes fíjense hasta qué punto miren que Arduán insultó a Israel en todos los foros posibles de todas formas por el asunto de Gaza y hoy en día Arduán está buscando una salida del aislamiento a través de Israel que Israel se la da hoy en día Israel es el que se hace la difícil y tiene la otra opción que es cómo superar el aislamiento a través de Europa que Europa en estos momentos necesita Turquía por un arreglo fatídico en definitiva pero que es la forma en que Arduán puede volver a las negociaciones que es el arreglo sobre los refugiados sobre los pobres refugiados Europa necesita Turquía para que los refugiados los retenga él y no pasen a Alemania pero básicamente en lo que nos respecta a nosotros Turquía también anda como pidiendo favores a Israel por eso me digo hasta en los sueños más uno no puede decir no puede exagerar pero me animo a decir que hasta jamás de alguna forma o otra le está pidiendo a Israel vamos a mantener un modo vivendi vamos a no exagerar es decir hay intentos balísticos de Gaza a Israel pero no son dirigidos por Hamas Hamas en estos momentos está haciendo todo lo imposible para controlar que ni un solo tiro salga salga de la franja de base contra Israel porque la situación está puesta de tal forma que por un lado tiene a los egipcios por el otro lado tiene Israel y por el otro lado el socio turco está en estos momentos tratando de ajustarse más o menos a los lineamientos de Israel porque está aislado es decir que hasta por ese lado nosotros tenemos una situación en la cual las cosas están en un status quo muy no del todo mal entonces nuevamente repetimos paradójicamente una situación en la que Israel se encuentra con relativa comodidad y claro que ustedes dirán bueno pero y el futuro el futuro se verá el futuro va cambiando constantemente en el Medio Oriente las cosas están ahora así mañana están asadas pero Israel lo sabe eso desde hace tiempo y que es lo que hace Israel generalmente al margen de al margen de Medio Oriente no Medio Oriente pero lo que sea al margen de todo eso Israel lo que hace es fortalecerse constantemente esa es la labor que hizo Israel en los últimos sesenta y pico de años de momento la creación y de antes la idea de Israel era simple fortalecerse fortalecerse militarmente fortalecerse tecnológicamente fortalecerse económicamente es decir ser un asset como se dice la política de Israel siempre fue realista no anda con demasiadas derivaciones universalistas o moralistas o lo que sea el asunto es que sea un estado potente fuerte bien basamentado que el que lo quiera tocar tenga que pagar un precio impresionante entonces depende de los desvaríos que puede haber en el Medio Oriente y otro Israel está bien posicionado y ese bien posicionamiento de Israel de alguna forma u otra influye también en la parte que no tocamos hoy en día pero no tocamos hoy en día y ustedes los que me siguen a mí se acordarán de los otros momentos que hemos mencionado en otras clases anteriores que es la negociación con los palestinos que era la piedra angular la piedra angular de la paz del Medio Oriente que paz del Medio Oriente y que palestinos y que otro no existe todo eso puede haber negociación con los palestinos por supuesto pero esa negociación con los palestinos en estos momentos ya no es prioridad aparentemente es prioridad de los franceses es prioridad de los franceses es prioridad de algunos europeos pero ya no es prioridad ni siquiera de los países del Medio Oriente que tienen algunas otras cosas más importantes que tratar entonces obviamente que ante esa situación Israel podemos decir o por lo menos en el momento actual el gobierno actual de Israel está bastante cómodo la nueva reestructuración del Medio Oriente le pone en una situación de bastante comunidad si Siria termina dividiéndose si Irak que factualmente ya está dividido toda esa división es cierto a Israel no le viene nada mal si hay un estado kurdo a Israel le viene muy bien le viene muy bien si hay un estado dividido entre yitas y sunitas en Irak son dos estados que son menos fuertes que un estado en conjunto eso es básico es decir la política dividida y gobernar es una política obvia realista y en este caso Israel la manifesta sin necesidad de manifestarlo le viene muy bien es decir el mundo el mundo del Medio Oriente en convulsión total es una convulsión que nos toca como nos toca en el momento del terrorismo de vez en cuando pero que básicamente tiene Israel en una situación ajena a la la matanza múltiple que está habiendo en la región de al lado que son a 50 kilómetros de casa ese es el asunto están ahí está todo controlado pero Israel en ese momento lo tiene ahora ustedes dicen bueno terrorismo bueno sí terrorismo hay ese es el punto final terrorismo hay yo vengo ahora de España en donde tuvimos unas sesiones muy interesantes con la gente sobre sobre terrorismo no terrorismo en Israel ese es el asunto no terrorismo en Israel el terrorismo en general con el terrorismo se va a tener que vivir pero Israel le lleva ventaja al mundo en ese sentido porque Israel viene viviendo con el terrorismo de hace mucho tiempo es como decir bueno pero claro lo que pasa es que los europeos tienen ese problema de decir bueno y usted como termina con esto el Israel lo que les viene diciendo siempre de una forma u otra no se termina pero entonces para que se lucha se lucha porque usted tiene que luchar contra los accidentes de tránsito no es cierto se van a acabar los accidentes de tránsito no se van a acabar se lucha contra el cáncer el cáncer sigue existiendo pero hay que luchar eso es parte de la vida pero no se va a acabar no, no se va a acabar es un cáncer creciente que lo van a claro que los europeos pensaban que era un cáncer que lo iba a vivir Israel pero ellos no lo viven ellos y lo van a tener que vivir es una cuestión que yo tuve muchas críticas ahí por decirle a los europeos eso pero la verdad no les cuesta mucho aceptar eso ellos piensan que si hacen A esto se se acaba o ayudan hagan A hagan B hagan lo que sea hagan C lo tienen ahí eso no 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 van a acabar entonces este el asunto es qué forma ahí sí de qué forma se combate hay diversas este hay diversas escuelas que tienen también en Israel como los como los países europeos eso está digo a ver una escuela más flexible otra escuela más dura en fin fíjense que en Israel también hay una lucha bastante grande sobre cómo actuar frente al terrorismo este en donde si ustedes dirán bueno en Israel hay una división digamos de izquierda y derecha qué sé yo no no hay ninguna división de izquierda y derecha en Israel no hay hoy en día hay una división entre el ejército y los políticos nada más los únicos que llevan la la posición digamos de moderación en ciertos aspectos son es el ejército hay una una confrontación bastante clara entre ejército y políticos los políticos tienen que la la voz del pueblo y el ejército no le interesa la voz del pueblo directamente es una cuestión técnica y como técnica uno puede decir bueno yo como técnico puedo decir mire este acá conviene ser un poco más flexible en estas cuestiones para evitar que se una más gente al terrorismo en fin etcétera etcétera debate con con el lmi5 ustedes el lmi5 los servicios de inteligencia scotland yard y todas esas cuestiones que que le decían al aparato político británico no se metan con los radicales ni cuánto me interesan estos que hablan y que gritan y que insultan a gran bretaña o los islamistas no me interesa que los dejen hablar a mí me interesan solamente los que van a hacer un acto de terror y si usted deja hablar a los islamistas estos me van a ayudar a no importa no importa que sea verdad o no pero eso era lo que el aparato técnico decía pero está el aparato político que tiene la presión popular la presión popular no les gusta oír a a tipos que insulten la gran bretaña como como el aparato político israelí entiende al pueblo y bueno como este asunto mano dura tiene que ser mano dura no solamente contra los terroristas sino contra todos los demás pero esa es la única división en estos momentos esa es la única división que hay políticamente no hay prácticamente lo que sucedía en israel en los últimos meses digamos que era la intencionalidad del partido laborista lo que llamaba de entrar en el gobierno proveía justamente de eso de que básicamente en estos momentos no había una diferencia muy clara ante la situación que vengo describiendo ahora todo el mundo la lee estamos en una situación en la cual no ni yo que soy de podría decir una persona como Erzo yo que soy de izquierda digamos supuestamente ahora no le no 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 le concedo en estos momentos un estado palestino ni loco no existe no entro dentro de un pero usted está dispuesto a entrar en un proceso de paz sí sí un proceso podemos hablar para hablar pero hacer concesiones territoriales en estos momentos nadie está dispuesto a conceder pero le voy a decir más allá de eso no estoy tan seguro que que los palestinos quieran no estoy tan seguro que si usted le dice a base en estos momentos agarrate un estado independiente está muy dispuesto a agarrarlo o capaz que si lo agarra le dice sí pero bajo control israelí esto se lo agrego yo no no obviamente no se lo no lo dice ni lo va a decir pero 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 que lo piensa o que lo quieres en el caso de un arreglo investir o darle una vuelta de forma tal de poder decir sí no dejame levantar bandera independencia independencia pero vos estate por favor acá 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 ya esto y lo otro controlado o sea en una palabra no me dejes ser tan independiente dame un cierto digo banderola pero no me hagas en definitiva y entonces ¿qué te pido fuera de eso? bueno mira este asunto de las de las colonizaciones ahí sí te voy a pinchar porque no porque eso me impide a mí dentro de inclusive como forma de autonomía me impide a mí este desarrollar una vida pacífica puede ser que ese sea el debate por eso yo les digo de que pueda haber una situación así de considerar los settlements considerar así las las los los asentamientos como ilegales eso puede pasar pero básicamente toque eso toque lo otro que Israel se retire de la zona no existe en este momento como opción no existe como opción por eso ya les digo de que en estos momentos en materia de lo que se podría llamar la seguridad nacional Israel está en una posición bastante inmejorable les repito porque claro también pueden decir con esto termino de que bueno pero hay terror pero sí claro repito nuevamente va a haber terror no hay no hay como bloquearlo totalmente lo que hace Israel muy inteligentemente es este parar eso en forma mucho más este mucho más efectiva que cualquier otro por eso yo les decía que era la última la culminación cuando esto es lo que más terminó de enojar a los españoles la verdad que los enojé porque les dije de que Europa va a haber una israelización de Europa más que una europeización de Israel y eso era como como ya era como una un cachetazo directamente en la cara se lo decía no es que les digo simplemente que quiere decir israelización de Europa que ustedes también van a aprender a luchar contra el terror de la forma que lo hace Israel así nada más ya que a ustedes no les gusta insultan a Israel le tiran por la cabeza derechos humanos aquí y allá pero pero usted las circunstancias los van a obligar a tener que utilizar más o menos los medios los mismos medios las detenciones preventivas el profiling esto lo otro entrar en los barrios entrar acá entrar allá en definitiva se les acabó se les acabó la fiesta señores es decir la Europa normativa va a tener que dar plazo a una Europa más realista y en fin eso no me cabe ninguna duda de que va a suceder es decir este hasta en eso en estos momentos Israel pasa a ser digamos los que piensan realmente en el asunto pasa a ser algo como que digamos no sé si eso es beneficioso en el sentido que para los europeos eso es muy doloroso tener que aceptar tener que aceptar que Israel está dando lecciones este no sé si es beneficioso pero que bueno hay algunos que ya lo empiezan a entender de una forma a otra claro que no van a aceptar eso como que pero empiezan a recapacitar en la forma que tienen que reaccionar para bien o para mal en una situación que la tienen ahí cara a cara y la de Israel es más complicada porque vamos a ponerlo que Israel tiene los territorios ocupados digamos tiene los territorios y aparte tiene 20% de población musulmana ciudadana israelí que uno puede decir desde el punto de vista de logística oportunidad para terror más oportunidad que esa no hay y sin embargo Israel lo controla pero muy muy bien muy muy bien y los europeos que en definitiva con todo el islam y cuestiones hay 8% de musulmanes no es para no es para tanto se multiplican tanto paran en estos momentos la inmigración y si está este momento este millón que les entra a los europeos no es algo incontrolable es algo muy controlable muy controlable que para controlarlo todo esto en materia de todo lo que se llama terror tienen que hacer cosas que a los europeos no les gusta hacer pero no van a tener que hacer con los servicios secretos en definitiva van a tener que hacer una política autoritaria punto y bueno eso eso es más o menos la situación conclusión y antes de pasar las preguntas lo que les dije anteriormente así como yo les decía que hace dos años la situación israelí la situación estratégica israelí estaba mucho más problematizada hoy con el nuevo realineamiento del medio oriente la situación de israelí está bastante bastante mejor bastante bastante mejor aparte como ya les digo no cabe ninguna duda de que israel en materia en materia de su fortaleza en materia militar en materia económica en materia de sociedad claro la sociedad en estos momentos está un poco dividida es cierto pero no por razones como ya les digo no por razones solamente los palestinos en una lucha sobre este sobre interpretaciones de la democracia y sobre hasta diría yo sobre qué clase de estado judío va a ser pues una lucha más interna tiene menos que ver con los palestinos que lo que tiene que ver con nosotros mismos no es algo como se dice no es algo que se pueda tirar por la borda no 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 es un problema serio pues una diría yo que más bien es un problema entre judíos más bien que un problema de los judíos con los otros ¿qué pasa con Latinoamérica? con los judíos de Latinoamérica porque me hablaste de los europeos digamos de la israelización que van a sufrir los europeos y qué va a pasar con los que todavía vivimos en Latinoamérica te lo puedo contestar con dos palabras no sé bien no sé porque no conozco la la judaidad latinoamericana no 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 conozco así digamos abuelo de pájaro pero no yo no mencioné nada de lo que pueda pasar con la judaidad no 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 pero es una pregunta que voy con toda esta charla muy revuelta obviamente porque no tiene nada que ver con la situación de los palestinos en la famosa posibilidad de doble estado que habíamos hablado yo te diría simplemente la situación de los judíos en Europa está difícil la situación de los judíos en Europa si la conozco y está claro pero ahora pasamos a ser los judíos de Latinoamérica y no los judíos porque Europa está distinta y nosotros es para pensar no es para que me digas mirá va a pasar esto esto y esto yo me quedo con toda una cantidad de interrogantes yo no sé mirá no sé no sé hasta qué punto en Latinoamérica hay una claro que hay redes islamistas pero no sé si llega acá por eso te lo digo lo toco de oído no sé no creo que lleguen al nivel de lo que está pasando en Europa el problema de los judíos en Europa es que Europa sí está inundada de redes islamistas que son un peligro son un peligro para los judíos porque ellos sí van a atacar a judíos directamente o sea atacan a los demás pero tienen como digo como meta atacar judíos tienen como meta atacar homosexuales tienen como meta digamos atacar símbolos de la secularidad de alguna forma u otra la discusión es sobre identidad sobre el multiculturalismo sobre religión y estado sobre el papel de la secularidad en Latinoamérica no digo de que no existan pero no es problema no es el problema esencial no es el problema central el nacionalismo el nacionalismo y está volviendo en Europa así a pasos agigantados Inglaterra se quiere se quiere zafar de la Unión Europea la inmigración ahí está inmigración ustedes recuerdan acá la inmigración de la época que venían los padres de ustedes en los años 30 20 o antes y acá acá yo que sé a un a un a un latinoamericano yo no digo un uruguayo latinoamericano normal le hablan de inmigración y está bien no entienden cuál es el problema ya fue todo el problema que se se crea hoy en día en Europa con la inmigración todos los conceptos de la lucha cultural del problema religioso seguro acá no entienden ni de lo que están hablando no saben ni cuál es el problema es decir alcanzó con ver las reacciones del expresidente de Uruguay ante estos sirios para entender que acá no entendían nada que no quiere trabajar que un problema de religión que un problema de religión de qué me está hablando claro yo lo lo interpreté capaz que no lo interpreto mal no me creo ningún experto en este asunto porque yo lo digo lo toco de oído pero mi primera interpretación era de que el tipo no entendía qué le venían a plantear esta gente de qué religión me está hablando en realidad tengo dos preguntas la primera es si cuando empezó se gestó Al Qaeda con Obama Bin Laden era sunita respaldada por Arabia Saudita en su momento entonces cómo fue hubo cambio sigue estando Al Qaeda con Arabia Saudita y la segunda pregunta es qué pasa si llega a ganar Trump en Estados Unidos con Israel muy buenas dos mira no Arabia Saudita no creó Al Qaeda fue un saudita que creó Al Qaeda un saudita ese fue las madrasas de Arabia Saudita son las que alimentaron eso sí es decir por eso lo dije creo que lo dije con claridad el guabismo fue exportado para Arabia Saudita con plata dura no creían los sauditas porque no les convenía a ellos en fin de cuentas son monárquicos ellos no querían de que eso se transforma en terror mal concebido porque crearon eso y eso se transformó con el tiempo el fundamentalismo del que surge el terrorismo ahora uno puede decir bueno parte de la responsabilidad de parte de la responsabilidad de Arabia Saudita por supuesto y parte de la responsabilidad de Estados Unidos no fue si Estados Unidos quien ayudó a los mujahidín en Afganistán a luchar contra la Unión Soviética quien les dio los misiles Stinger para para ganarle a la Unión Soviética era más claro en esos momentos era había que hostigar a la Unión Soviética entonces pero si usted se acuerda de esos momentos veían a los mujahidín ergo a Al Qaeda a los principios de Al Qaeda como el espíritu de la era la espiritualidad en contra del monstruo soviético y era todos los vestían así los apoyaban en fin etcétera todo el mundo andaba aplaudiéndolos y festejando que liberaron Afganistán y de donde vino Al Qaeda si no fue de ahí ahí fue ahí fue donde Bin Laden y todos los demás seguro donde Bin Laden y todos los demás crearon las primeras bases este está y ahora Arabia Saudita se da vuelta contra los surditas por supuesto por supuesto es decir no los sauditas creen en el fundamentalismo son fundamentalistas y creen en el fundamentalismo que ellos creían de que no tiene que llevar al terror creían que no tenía que llevar al terror si fuese por los sauditas lo único que tendría que haber es que doblegar a los shiitas y nada más imponer el el guabismo este si queremos llamar así transformar al mundo en islam eso es cierto pero con proselitismo con esto con lo otro con violencia claro pero se les escapó de las manos un terror que se les vino arriba de ellos también con respecto a Trump y con respecto a Trump no se sabe es decir pero tiene chances varias cosas tiene bueno no esa es otra cosa tiene chances de ganar si tiene chances de ganar aparentemente y no sé no sé la verdad que no sé no se sabe exactamente cuál va a ser la posición que vaya a tomar con Israel es muy impredecible de este hombre es muy nadie sabe exactamente esto es un fenómeno un fenómeno en Estados Unidos que que es un fenómeno en Estados Unidos que merece ser estudiado como fenómeno de Estados Unidos al margen de lo que de lo que pueda ayudar o no ayudar Israel se podría decir sí de que Trump va a tener una posición un poco más este más favorable pero es un yo qué sé es un comerciante un tipo que puede darle vuelta para cualquier lado no es muy claro en todo lo que quiere hacer no 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 necesariamente no necesariamente Clinton es mucho más es mucho más realista que Obama Obama era realista pero un realista con un concepto bastante utópico del poder del poder de la normatividad creía que normas sirven para aplacar algunas cosas yo no lo no digo no digo de que esté totalmente equivocado pero pero obviamente que para un presidente de Estados Unidos en la situación actual vamos a ponerlo de otra forma vamos a ponerlo de otra forma Obama vino de un surge ante un fracaso de los republicanos en materia militar de la necesidad del conservador del neoconservadorismo ¿no? tanto en el frente militar como en un fracaso económico agarra a Estados Unidos en el 2008 ¿no? con la crisis de la del bubble ¿no? o sea que en definitiva nadie puede acusar a Obama lo anterior de Estados Unidos también fue un fracaso ahora claro que no económicamente más o menos arregló no del todo pero arregló salvó a los bancos pero en el materia exterior al americano medio no le gusta también fue claro y fue un error pero digamos pero el americano medio eso de sentirse vamos a ponerlo de otra forma el americano medio no quiere mandar a su hijo a pulear a Irak o a ningún lado ¿está? eso es cierto pero tampoco le gusta de que Estados Unidos sea no respetado vamos a ponerlo de otra forma y ese es el problema que tiene Obama quería preguntarte extrañado ¿a qué se debe que hay tantos enemigos judíos en Estados Unidos de Israel y que propician ese boicot a la producción israelí? ¿puedes explicar un poco más con detalles cuáles son los principios en que se basan incluso el candidato demócrata que es judío es un antishorista tremendo Iván Tidrani me gustaría que aclaras un poco ese punto es muy buena pregunta voy a ver si te lo puedo transmitir a vuelo de pájaro porque es una pregunta para es para una clase entera es para una clase digo para una sesión entera es el verdadero a ver cómo lo puedo llamar así el verdadero challenge challenge el verdadero desafío que tiene Israel hoy en día es este yo diría ya así con nombre y apellido la juventud judía americana es el verdadero desafío que tiene hoy en día en las universidades de los Estados Unidos las grandes universidades donde se está cosechando la elite más importante de poder en los Estados Unidos y quizás en el mundo donde se está concentrando una agresiva resistencia a Israel el asunto evidentemente reventó con con el reventó no pero se acrecentó con el nuevo gobierno israel con el con el gobierno actual con el gobierno actual no solo pero no solo porque el posionismo ya viene de hace tiempo pero el posionismo empezó digamos empezó se empezó a fundamentar en el momento que se rompió el proceso de paz lo que había empezado en Oslo y después de la muerte de Rabin y después de todo eso ahí empezó el posionismo a fomentar cuando cuando Israel decretó prácticamente este o se entiende de alguna forma u otra de que de que todo o sea que la anexión no formal de los territorios y que no va a haber negociación sobre eso por las razones que sea este los judíos jóvenes americanos educados en las universidades con un tinte muy humanista muy universalista este están comenzando en forma dramática dramática a desasociarse del sionismo ya no es este me desasocio del Israel me desasocio del gobierno de Israel como eso hay otro por ejemplo el J Street es estoy en contra del gobierno pero defiendo al sionismo a muerte ni siquiera pero voy a decir más ni siquiera es este Noam Chomsky Noam Chomsky hoy en día delante de esto es sionista Noam Chomsky hoy en día delante de esto es sionista es decir Noam Chomsky acusa al boicot por ser este por abarcar a todo Israel dice que es contraproductivo que para que sea productivo el boicot tiene que desasociar a Israel de de la política de ocupación es el famoso el famoso not in my name eso también fue un error muy grande si me lo permiten a mí decirlo un error muy grande de la política israelí hablar en nombre de los judíos hablás en nombre de los judíos bueno not in my name lo que le están diciendo esto yo soy judío y soy judío orgulloso y usted no me representa punto ahora claro porque el otro lo representaba y bueno el otro me representaba porque el otro más o menos hacía una política que yo como una persona humanista me sentía si no identificado por lo menos aceptaba de que Israel está buscando la paz y que se yo pero de momento este o sea su Israel y su interpretación del judaísmo y la interpretación que tienen los de la los del Baita Yehudí y todo esto no tiene absolutamente nada que ver con mi judaísmo y yo soy judío ahí está el detalle ni siquiera se podía decir no son bundistas no son estos son liberales americanos liberales muchos de ellos son liberales europeos y muchos de ellos son liberales israelíes también porque el posionismo vino en definitiva desde Israel mismo este hay muchos problemas también psicológicos en mucha gente esta hay de todo yo cada uno en lo suyo pero ese es un es un problema estratégico para Israel hoy en día digamos son más defensores cuando usted dice el lobby judío en Estados Unidos hay un lobby judío muy importante pero la base sustancial no son judíos son coin son evangelistas esos son los que esos son los judíos de lo que se podría llamar los judíos de derecha los evangelistas son la fuerza que digo los duros que Israel no puede los evangelistas le pasan el asunto por el lado puramente religioso es decir acá Israel por asuntos de religión no puede aflojar absolutamente nada y bueno ellos piensan que después se van a cristianizar en fin toda una cantidad de cosas pero básicamente en materia de lo que es ahora ellos son la mano dura ahora el judío liberal ustedes saben que los judíos en Estados Unidos una gran parte son liberales son demócratas y las nuevas generaciones vamos a ponerlo de otra forma chico judío que vaya a Harvard o a Hielo chau ahí ya está todo eso ya está el 90% de los que van ahí son todos liberales todos van a ser funcionarios altos del Estado americano todos ellos se sienten muy americanos y muy judíos judíos conservadores y te aseguro que muchos de ellos van a la sinagoga los viernes van acá y no quieren de ninguna forma de que Israel se les apropie de su judaís y tiene la verdad que en ese punto puramente en ese punto algo de razón tienen Israel es un Estado no puede apropiarse del judaísmo no puede representar a los judíos representa a los judíos nacionalistas los que quieren un Estado nacional etcétera etcétera está muy bien los judíos quieren un Estado nacional y es una gran mayoría bueno perfecto a esa mayoría pero ya a todos se nos fue la mano se nos fue la mano no pudimos aceptar que hay muchos judíos que no quieren saber de nada con este asunto y bueno ahí tenemos le digo que es un problema estratégico es cierto hoy en día es muy muy preocupante muy muy preocupante que no